A unos días para las elecciones, la coalición Juntos Haremos Historia continúa con problemas. Ahora fue por la renuncia de tres integrantes de la planilla en Isla Mujeres. María de Lourdes Martínez Osorio, candidata a la segunda regiduría. Ciro López Castillo y Mario de Jesús Carrillo Arias, candidatos suplentes a regidor. Los tres acudieron al IECRO para presentar su renuncia a la planilla de Juntos Haremos Historia y posteriormente se espera que puedan sumarse a otro proyecto político donde sí tengan injerencia y no se sientan relegados por sus líderes. Los militantes de Morena abandonaron la planilla debido a diferencias con el candidato a la presidencia municipal Edgar Gascarceo, quien emprendió una guerra sucia a través de redes sociales con cuentas y perfiles falsos contra sus oponentes por la desesperación de no lograr despuntar y continuar en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!